Ritmo para vacilar Ritmo color y sabor Ritmo color y sabor Ritmo para vacilar Para vacilar Ritmo color y sabor Ritmo para vacilar Para vacilar, para caradiar Para vacilar, para caradiar Para vacilar, para cargar Muchas gracias Ruperta, Ruperta, Ruperta tú Ruperta ya se ha quedado Esta Rupertita ya se ha quedado Ruperta ya se ha quedado Mira tú, te me has quedado sin santo Ruperta ya se ha quedado Esta Rupertita ya se ha quedado Ruperta ya se ha quedado Ruperta, Ruperta, Ruperta tú Ruperta ya se ha quedado Ponte, 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 ponte Ponte, ponte, ponte Y ese japonecito que está ahí También me gusta la negrita Esa negra es para ti Ay, la ponte, 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 ponte Ponte, 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 ponte Ay, la ponte, ponte, ponte ¡Viva, ponte, ponte, ponte! ¡Que suene, que suene! Ruperta, ponte, ponte, ponte ¡Cante! Dice Ruperta, ponte, ponte Este chino si es de aquí Este chino es del Japón Y el Perú no se me queda atrás Ruperta, ponte, 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 ponte Ruperta, ponte, ponte, ponte Ruperta, ponte, ponte, ponte Ruperta, ponte, 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 ponte Hala, ponte, 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 ponte Hala, ponte, 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 ponte Hala, ponte, 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 ponte Hala, ponte, 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 ponte ¡Y la pala para arriba! ¡Noventa y cuatro años! ¡Yo quiero pedir un fuerte abrazo a este hombre que tiene una energía sabrosa! ¡Gracias a él hemos celebrado Tony y yo ese allí, ese allí con gusto sabroso me lo llevé siempre desde que se inició hace 30 años la banda Mixtura a todos los conciertos y así se roba el show y sigue robando. ¡Un fuerte aplauso para Guillermo Tainaco! ¡Gracias! ¡No quiere bajar! ¡No quiere bajar! ¡Eso es eso! ¡Vaya ya! ¡Ahora sí! ¡Vate que te dé algo! ¡Baila! De peruanos descendientes de japoneses que están apoyando la música peruana, no solamente en el Perú sino también en el extranjero. Que no se han olvidado de sus raíces peruanas y no se han olvidado de sus raíces japonesas. Eso nos llena de tremendo orgullo. Así que por eso nuestras felicitaciones. ¡Ay, muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Amistad. Amistad. 120 años de la inmigración japonesa al Perú. La asociación peruano-japonesa agradece al señor Tony Zucker por en reconocimiento a su destacada labor musical difundiendo la música peruana, la música latina. Felicitaciones, Tony. La familia es donde nace la vida, donde crece el amor y que nosotros tenemos que inculcarle a los niños y a los jóvenes que se enfoquen en su familia como primera prioridad en su vida. Es por eso que en este momento Tony, Mimi, mis hijos, Claudia no está aquí, Kenji, gracias hijos por ser tan buenos, buenos ciudadanos, respetuosos, agradecidos. Y Mimi, que eres la generadora de todo esto que está pasando. Tú eres la que ha generado todo y con todo cariño. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.